Y ahora, desde el zoológico se transporta nada más y nada menos que a Canal 44 en esta unidad de alta definición súper nueva porque vamos a ver qué pasa aquí en Canal 44 cuando ya fueron al zoológico, grabaron todo, hicimos todas las entrevistas, hicimos todo el trabajo allá. Nos venimos a Canal 44 para ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Hoy lo vas a encontrar aquí en Desde Canal 44. Y el primer paso que tenemos que hacer, bueno, yo no, la verdad yo no, yo soy muy tranquilita, yo me quedo, yo lo que hago es hablar. Ellos tienen que venir al almacén de equipos, que aquí tuvieron ahí un problema con las mayúsculas y las minúsculas, y entramos, tocos, y vemos acá, vengan, vengan, ven camarita. Aquí no cualquiera entra, ¿eh? Así como en el zoológico también tienen sus zonas restringidas y aquí no todo el mundo entra porque, bueno, pues es donde está todo el equipo. Entonces, pásale cámara y está aquí Diego. ¡Tarán! Déjenme sacar el micrófono, si no, ¿cómo va a hablar Diego? ¿Cómo estás Diego? Bien, bien, gracias. Tú te encargas de, mira cámara, echa el ojo, echa el ojo nomás a esto. Tienes que estar todo ordenadito. Todo en orden. Guardadito, limpiecito. Guardadito, limpio. Ven, ven, ven. Está, déjenme decirles que Diego está muy, ten, ¿te regalaste? Claro, porque esto es para ustedes. Está muy nervioso, ven, ven Diego. Así que. Relágate. Lo que es estar detrás de cámara. Bueno, ahí están todos los equipos. Tú te encargas de, a ver, necesito una cámara fulanita, echa el choco. Claro, sí, nosotros nos encargamos de entregar los equipos a los productores o los camarógrafos. Ellos nos hacen una solicitud previa. A ver, ¿dónde está tu solicitud? Ah, ya la tienes allá afuera, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, nos lo mandan por correo y nosotros le hacemos el formato, ya se lo mandamos a firmas para autorizar. Déjame, déjame que oigan la voz. Sí tiene voz. Hola, jefe. ¿Qué tal? Buenos días. Sí tiene voz y sí existe. Cuando digo que sí, que está Juan Carlos Reyes, sí existe él. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Lervioso de salir en la tele? Primera vez. Muy bien. Y esa camarita, pues ya lista para... Es el equipo que vamos a usar el día de hoy, es todo lo que ya pedimos aquí. Ajá. Ya David se encargó de hacer todo el... Acá está David, también tenemos un David que existe. Espérate, deja que venga. A ver, David, existente. Espérate, jefe. Y aquí hay una máquina que ve los pies. Él es el David existente, sí existe. ¿Cómo estás, David? Muy bien, gracias. ¿Ya revisaste todo? Lo que me toca a mí, sí. Muy bien, vamos a checar. Y ahora nos toca irnos al Zoológico Guadalajara a hacer la grabación, pero regresamos a Canal 44 en un ratito. En las zonas desérticas, bueno, vamos a encontrar animales que están adaptados perfectamente para sobrevivir en lugares tan, 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 tan difíciles como son esas zonas. Aquí vemos a los borregos de Berberia con su albergue así todo rocoso, seco, porque están así, ¿por qué tan feo su albergue? Porque ellos viven en lugares así y pueden dar saltos de dos metros de altura sin caerse, sin lastimarse, porque sus patas están diseñadas para poder andar en estos terrenos tan, tan, tan difíciles. Son, siempre andan en grupitos, a veces son grupos pequeños, a veces son grupos grandes y una de sus estrategias para pasar desapercibidos de sus depredadores, pues es quedarse quietecito, como para que si no me muevo, nadie me ve. El color les ayuda mucho a quedar camuflajeados en este ambiente y siempre están atentos a lo que estamos haciendo nosotros, en este caso podemos ser sus depredadores, para salir huyendo. Bueno, hembras y machos presentan cornamenta, estos sí son cuernos, ¿se acuerdan que las astas se caen y vuelven a crecer? No, ellos tienen cuernos, cuernos muy poderosos, que van a poder usar para, así como aparearse, que yo soy más macho, que tú no sé qué. Y ambos, ya les había dicho, hembras y machos la presentan, también presentan esta barba acá crecida que está, el que tiene, estoy buscando el que tiene la barbota más larga, que es el macho, el macho, ahí está, bueno, no se ve. Pero el que tiene la barba más grande es el macho dominante, el que va como a llevar a todo el grupo, su tiempo de gestación son 160 días y van a ser un pequeño borreguito, pero a veces se pueden dar partos gemelares, la mamá se va a quedar a cargo de él, completamente, va a alimentarse de la mamá por unos 6 meses más o menos, y cuando cumplen el año y medio se retiran ya, ya son, podemos decir que adultos y pueden reproducirse perfectamente. Los puedes ver aquí en el zoológico o si no en el safari, ellos son los borregos de Berberia. ¡Suscríbete al canal! Y ya de regreso del zoológico, ahora vamos a ver qué sigue aquí en Canal 44. Fíjense que aquí recorriendo estos pasillos de Canal 44 me tope chachachán, con un lindo reconocimiento para mi queridísimo y bien ponderado director, realizador y productor Juan Carlos Reyes, junto con todos los trofeos que tiene Canal 44, pero vamos a visitar hoy, este, mañana, nada más y nada menos que Anita, ya me puse nerviosa yo, y fíjense nomás. ¿Cómo estás, Anita? ¡Hola! ¿Qué milagroso va? Sí, aquí, siéntate. ¡Ay, sí, rojo! Ante todo, porque luego... Ante todo, para evitar problemas. Ya sé, Anita, pobre, déjenme contarles que Anita es la encargada de la edición del programa. O sea, llega el programa, cuéntanos, ¿qué es la edición? O sea, llega, ya grabamos ahí en el zoológico y todo esto, ¿luego qué pasa? Bueno, primero David me manda el material, me da el material y lo calificamos, ya calificado y... Ay, eso debe ser terrible, ¿verdad? Bueno, pero David es muy eficiente y luego Juan Carlos nos da la escaleta para ver el orden en que vamos a estructurar el programa y ya yo lo ordeno, si veo que hay alguna... Nunca hay errores. Discrepancia. Nunca, nunca se les olvida el micrófono a nadie, nunca grita de más, nada, ¿verdad? No, todo está bien, todo el mundo habla correcto. Cobra Anita, es que cuéntale, tú échale, tú échale, diles los problemas con los que te enfrentas. Bueno, a veces el programa viene como de, tiene que ser 24 minutos y a veces nos llega de 34, 40... Luego no se ponen el micrófono cerca. No se ponen el micrófono cerca, que ya veo por qué. ¿Ves? Es que no es fácil esto de hacer... La gente piensa... Fíjense, eso son cosas. Tengo chicle y no puedo hablar, déjenme tenerlo. Después cuidamos la narrativa del programa que lleve una secuencia lógica de... Porque bueno, este es un reality, es como salga el programa, pero bueno, siempre hay que cuidar la narrativa, que la gente vaya entendiendo cómo hacemos el programa y cómo es el zoológico, porque la principal es la imagen del zoológico, ¿no? Sí, sí. La atención que se tiene con los animales, para los animales y también para que la gente los vea en su hábitat, pues. No, y que los vea bien, que los vea saludables, que los vea con todo lo que necesitan ellos para sobrevivir. Y no es fácil, es lo que les decía, parece como que si se grabara y ya, ¿no? O sea, se graba y nadie sabe que, bueno, que hay una anita, que hay una andaz, que revisa todo, que se califica. Sí. Hice un trabajo, ahí se ven todos los errores, todas las cosas. Sí. Que no quedaron muy bien. Sí, que no se puede atribuir a nadie, porque bueno, es por la naturaleza del programa. Claro. Porque a veces yo les digo, no me trajeron aspectos, me faltan animalitos. Y a veces, me trajeron demasiados y caben y están muy bonitos. ¿Y cuáles pongo? O sea, ese es el dilema de muchos y a veces los animales hasta posan y se ven y a veces no se mueven. Y aquí está, miren, estos son sus aparatos. Que ahí sí, déjenme decirles que editar un programa no es nada fácil. Hay que pegar uno por aquí, hay que pegar otro por allá. Y bueno, pues Anita tiene, ¿cuántos años tiene? ¿Qué quieres? Quítale. Ay, no estoy huyéndome. ¿Cuántos años tienes trabajando aquí en...? En la Universidad de Guadalajara ya tengo 35. Un montón. Editando el programa, editando, ya 10 años. ¿Y el programa desde el zoológico siempre lo has editado tú? Desde el programa 2. El 1 lo hizo ahora. Ajá, entonces no, ya nos conoces, ya sabes nuestras manchas. Pues vámonos, hay que todavía ir a otra parte alta para esto. Gracias, Anita. Y Alejandro, cuéntame, ¿tú qué haces aquí? Yo sabía que haces todas las continuillas, toda la imagen. Sí, un poco de eso, de hecho estamos encargados en el área de postproducción de todo lo que es el terminado, finalizado, remozado, hermoseado, ¿verdad? Me falta, ¿eh? A mí no me hace nocia. Claro que sí le hacemos una chambita ahí. De todo lo que graban todos ustedes, lo metemos nosotros a las salas de edición y postproducción. Y le ponemos además, pues, todo lo que... Si hay efectos especiales, si hay letritas, si hay musiquitas, si hay cosas... O sea que tú pones la jirafa esa que parece... Pues sí, se pone aquí en las salas de los... No la pongo yo precisamente, sino alguien del equipo, ¿no? Pero sí... Ese jefe, o sea, el jefe no hace esto. No, yo tengo un látigo muy grande. Claro, ahí está, miren, ¿cuál tiene? A ver, ahí hay uno de los latigueados. Exactamente, sí. Ah, no hay... No importa, también es claro. Claro, pues cómo no, todos. Muchas gracias. De nada. Adiós. Aquí nos vamos a encontrar muchísima, muchísima gente que a lo mejor tú dices, ¿y eso qué? Pero son personas muy importantes para el programa. Por ejemplo, como ahora que está así como toda nerviosa. Hola, Laura. Hola. Te regalo este micrófono. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Oye, cuéntanos esa historia que me dijo Juan Carlos. ¿Es cierto que tú fuiste la primera que editó aquel programa número uno de Zoológico? Sí, 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 fui yo. ¿Y qué tal? Pues bien, me gustaba editarlo. Fíjate, y ya después ya... Me gustaba bastante. Se cambiaron. Nos tuve que dejar, sí. ¿Por qué nos dejaste? Pues me cambiaron de puesto, ya no edito. Ah, oye, pues padrísimo porque fíjense que ese programa, de ahí ya nos arrancamos para todo lo que es ahora desde el zoológico y la edición es muy importante porque es la que le va a dar continuidad al proyecto. Bueno, y acá... Muchas gracias, Aura. Gracias. Y acá está nada más y nada menos que Sol. Oigan, esta silla no puede, está un poco... ¿Cómo estás, Sol? Hola, bien, gracias. A ver, cuéntanos tú qué haces en el... Aquí está, miren, una jirafa. Cuéntanos qué hace Sol. Estas cosas modernas en mis tiempos no se usaban. Miren, esta es una pantalla. Cuéntanos qué es este. Ah, esta es una tableta. Y una tableta y ahora, bueno, ahora es como pluma. Es más fácil con la pluma. Y aquí dibujas y haces todo. Ajá, hacemos las ilustraciones, las recortamos en Photoshop o en ilustrador y ya las pasamos al programa de After Effects y ya ahí hacemos la animación. Y ahorita, ¿qué estás haciendo? Ahorita, estos son supers para el programa. ¡Eh! Me gusta. ¿Se acuerdan de esa jirafa que aparece con los nombres? Y luego está... ¡Ah, mira! Eso no lo había visto. Esa pluma, ¿o sí? No, verdad, es nueva. A ver, ahí está. Es una pluma de pavorral que bonita. Entonces tú haces todo eso, tú recortas, tú haces que se vea... Ajá, sí. Se busca el elemento y ya nos dan más o menos la idea y ya nos dejan libre a que lo animemos. Claro, pues es que ellos son los creativos. Me da mucha risa porque se ponen igual de nerviosos que la gente en el zoológico. Aunque hagan tele, no es lo mismo que salir en la tele. ¡Ay, ella está padrísima! ¡Ay, ella está padrísima! Y mueve la cola. Oiga, pero ahí hay una... A ver, ahí hay algo que no es. Perdón. Una cobra no tiene cascabel, jefe. Perdón, pero... No, no, no. Por eso no ha salido. Bueno, es que también... Bórale el cascabel. No le hagas caso a Juan Carlos. ¡Háblame! Bueno, también se hacen muchos bocetos. Algunos son los que quedan otros. Son. Por favor, me hablas y me dices, Anay, ¿esto es real? Las cobras no tienen cascabel, ¿eh? Creo que hemos aprendido algo en este programa. Entonces le borran... Nada más borran el... Córtaselo. Sí. Y las cobras un poquito más de... Bueno, pero es que se están chitas para que quepa el nombre y todo. Son más bajaditos. Pero el cascabelito sí. De una vez. ¿Para qué no se puede olvidar? Muy bien, Sol. Pues muchas gracias. Qué padre están estas nuevas imágenes. Ya nos las... Le quedó la colita media. La colita. Toda mocha. Mocha, pero bueno. Este es mejor que salga con cascabel. Muchas gracias, Sol. Grande, gracias a ustedes. Cuando tengas duda de los animales, no le digas a Juan Carlos. Él hace muy bien televisión, él es muy bueno en esas cosas. Ah, sí, también nos tenemos parte, nos toca parte de investigar ciertas cosas que no. Entonces me hablas. Y ahorita te dejo mi número, me hablas y me dices, Ana, este animal, ¿qué onda? Y yo te... Ya lo que son cosas técnicas de tabletas y cosas así. Exacto. Lo demás conmigo, ¿sabes? Bueno. Gracias, Sol. Gracias a ti. Y después de que ya vimos uno, yo todavía... otro y otro de los departamentos, este es el más importante porque aquí... Cha-cha-chan, cha-chan, es donde se ve... Tuve que abrir la puerta antes porque esta puerta es muy dura. Aquí es donde se ve ya hacia el canal. Mire, ahí está. Ahorita se está transmitiendo eso, ahorita no está el programa. Pero aquí están los muchachos. Fabián. Fabián no nos hace caso porque está ocupado. ¿Cómo estás, Fabián? Hola, Ana, muy bien. Y aquí está... Es lo que se está viendo ahorita en Canal 44. Así es, es lo que estamos transmitiendo ya a los televidentes. Es lo que ya, lo que sale de aquí. Y tú estás aquí. Todo esto, miren, ven, camarita. Aquí todo se controla. Vemos ahí... Este es el programa que está... Exactamente. ¿Esta pincle pico? Exactamente. Lo que está en verde es lo que se está transmitiendo al aire, lo que está saliendo de aquí ya de nuestro canal. Ajá. Y luego sigue... Exactamente. Ah, y así se van pasando. Exacto. Que si viniera aquí, si fuera horario del zoológico... Desde el zoológico, aquí nos señalaría el programa que continúa. Ay, hubiéramos venido el día del que se transmitía. Bueno, pero ayer, ¿verdad? Y bueno, esto es lo que vemos en Canal 44. Y acá... ¡Qué serios todos! Muy bien. Acá vemos... Canal... El canal... El 32.1. El 31.2. El 31.2. Siempre me hago oles. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Rodrigo. Rodrigo. Y tú te encargas de pasar toda la programación... En el 31.2 en Los Ángeles. En Los Ángeles. Y eso es lo que se está viendo. Exactamente. ¿Es diferente la programación? Son los mismos programas, pero diferidos, en diferentes horarios. ¿A qué hora no están allá en Los Ángeles? En la mañana y en la tarde-noche. Ajá. Fíjense que nada más y nada menos, él es el marido, el esposo, el compañero de vida de Nayeli, nuestra fan. Así es. Mándale salud. Que no se lo pierde cada semana. Sí, ya me dijo. Y lo vuelve a ver el sábado siguiente. Bueno, le hubiéramos invitado hoy. No quiso venir. Te lo juro que le hablé por teléfono y no quiso venir. ¿Cómo? Entonces no es tan fan, ¿eh? Déjame decirte Nayeli que... Oye, ¿y por qué le dio vergüenza? Así es. No puede ser. Sí, sí, sí. Nayeli. Para que la regañes al aire. La guardan. Nayeli hubiera estado aquí, hubiéramos tomado el selfie, y lo hubiéramos puesto en el Facebook. Pero, güey. ¿Se porta bien Nayeli? Muy bien. ¡Ah, qué lindo, marido! Sin humedad. Llegando a casa. Gracias, chicos. Adiósito, adiósito. Nosotros seguimos desde el zoológico. No es cierto. Nosotros seguimos desde Canal 44. Es que no saben cómo me muero de risa, ten. Porque todos están súper nerviosos, súper así como... ¿Cómo estás, jefe? Bien. ¿Bien? Yo siempre estoy bien. ¿Nervioso? Un poquito. Nunca salgo. Ya sé, pues es que tu trabajo no es salir. Siempre están. Cuéntanos cuál es tu trabajo. Mi trabajo es, pues, diseñar y al finalmente dirigir y producir el programa. Junto con David, que echa la mano en todo, todo lo demás. ¿Tú nos dices qué hacer? Sí, básicamente sí. Desde la idea, la primera idea del programa, cómo lo queríamos hacer, cómo era todo esto, fue la primera idea. Que el programa era, una vez, un programa con el ingeniero Rogelio García Castro. Claro, te lo platico. Y que nos hiciste el favor de atendernos. Y esa vez le dijeron, vamos a hacer un programa. Y me dijo... Ajá. Sí, ahí me hablas cuando tengas listo todo. Y me habló cuando tenía listo todo. Una semana después. Estaba autorizado. Y de ahí ya cuatro años. Y vamos a hacer trece programas. Ah, sí, sí. Y llevamos... Ciento treinta y cinco ya. Y cuatro años de transmisión. Cuatro años de transmisión. Sí, sí. Y vienen más, vienen más. Sí. Vienen más. David Andaz. Hola, Ana. Asistente de producción. Así es. ¿Qué hace un asistente de producción? Además de llevarle galletas de limón, porque son las que le gustan a Daná, y llevarle siempre su agüita, y sus fotos, y cuidarle sus cosas, y darle la mano para que no se caiga. ¿Qué más hace David Andaz ya en serio? Bueno, ya en la parte que me corresponde a mí en producción, aquí en Canal, es estar al pendiente de lo que haga falta en las producciones. En el caso particular del programa Desde el Zoológico, asistir a la grabación allá en Zoológico Guadalajara, junto a Juan Carlos, y estar ahí al pendiente, hacer anotaciones respectivas de lo que se graba durante ese día de producción. Llegamos aquí a Canal, ya todo lo que se graba es en digital, descargamos las memorias, y hacemos el calificado de imágenes que ya lo comentaba Anita. ¿Qué es eso? Y luego tú, ya, y se me olvidó decirte, que tú es el recortacosas. Sí, a veces que no pasa muy seguido. Ya acabé con tu subtítulo, bla, 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 es el recortacosas. Cuando ya está el programa, hay que hacer una, hay que darle forma al programa, y a veces queda el programa largo, entonces hay que evitarlo. No sé por qué, si yo hablo tan poquito. Pues a veces hay que cortar muchos pedazos, y pues ahí tengo que ser yo, que voy directamente a dejar el programa que quede en tiempos. Porque pues tú eres el que dirige, tú tienes que saber qué es lo que se queda y qué es lo que se va. Así es, dejar los contenidos en tiempos y en formas. Ya ven, cada quien se ve, toma, cada quien hace su chamba. O sea, ahorita le dimos la cámara al DAS y qué hizo, Pepe, ponte acá. Nos tenía viendo hacia arriba. Sí, nos vemos. Hay muchas cámaras, está Ben, está Héctor, está Pepe, está... Noé. Noé. Estaba Yashua con nosotros también. Yashua, Gaby, que fue una de las primeras camarógrafos que tuvimos. Y la chamba, nadie ve tu chamba tampoco. Así como nadie ve la del... Bueno, sí se ve en el programa a la hora de hacer el programa, pero no ven a la gente que está detrás como a Juan Carlos, a David, a Anita y a mis cámaras. Él es uno de mis cámaras. Y tú nos sigues, tú nos... Mira, ya no habla. Todo el tiempo habla, Pepe. Y ahora ya se creo que ya... Sí, que siempre está... Ya se toma. Pues estar siguiéndolo bastante a ustedes todo el tiempo. Digo, exponer, que es también complicado de repente cuando vamos de interiores a exteriores, que es lo más complicado para nosotros. Y no tienes una iluminación prevista. Que se mueve la persona. Foco, el enfoque. Foco, todo de esas cositas. Que se cae el cámara. Que se anda cayendo a veces porque vas caminando hacia atrás, pero es muy divertido, la verdad, hacer este programa. Y ya llevas también muchos años de camarógrafo, ¿verdad? Sí, ya de camarógrafo ya llevo alrededor de 15 años, más o menos. ¿Divertido sigue siendo? Bastante divertido. En el zoológico me imagino que más, porque también tienes este plus de poder estar cerca de los animales. Así es. Y aquí estamos en un momento en que los compañeros de Canal 44 me dejan mover palanquitas, apretar botones, así como yo dejo que acaricien animales cuando van al zoológico Guadalajara. Espero te haya gustado este programa especial de cómo se hace desde el zoológico en el mismísimo Canal 44 con un montón de compañeros allá y acá y con un montón de aparatos. Gracias por vernos. Ojalá que este programa dure muchísimo tiempo al aire, siempre y cuando te guste a ti. Te esperamos tus comentarios ahí en el Facebook, que nos digas si te gusta, si no te gusta, si te cayó bien mi compañero que está acá, si no te cayó bien, si a él se portó bien o se peleó con Pepe. Todo lo que quieras decirnos en nuestro Facebook. Yo te espero en el próximo programa desde el zoológico y hoy me despido en Canal 44. Gracias, eh. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!